hola que tal mi gente vamos a seguir estudiando el acordeón en esta ocasión les voy a dejar la canción mágico de Jesús Manuel Estrada con Víctor Nain esta canción tiene buenos recursos armónicos para estudiar y buenas técnicas espero sea de su agrado hay que seguir estudiando esta línea porque esta nos ayuda a descifrar todos los estilos por decirlo así porque ayuda a desarrollar el instinto de la digitación, la precisión y nos da más precisión en el oído también Música 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 Esta intro comienza aquí Uno, dos y tres Estos arpegios Esta figura Pura repetición Abro aquí Miste dos Abro Abro acá Otra vez Cierro Abro aquí Abro aquí La técnica es Dos atrás, dos adelante Entonces Aquí 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 Abro aquí Abro 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 aquí Abro aquí Abro aquí Abro aquí Vamos a hacer ese acompañamiento que abro aquí Una tienda de invierno que te vi hacer ¿Tú no querías aceptar? Aquí ¿Tú no querías aceptar? 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 No podré venir de acá Pero entonces no hay un sitio donde cierro Cierto entre tu boca No hay un ver Donde no esté grabado tu nombre Yo te voy Donde no esté grabado tu nombre 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 Cierto entre tu boca O sea que también está grabado tu nombre Cierto entre tu boca ¡Gracias! Ya sabiendo uno los acordes que se necesitan, por ejemplo aquí hace esto Se devuelve hasta ahí Entonces ya dentro de los acordes, por ejemplo hacer esto Esta es la tónica Utilizar los arpegios o figuras Yo te quiero, mi música tú me estás queriendo Y no hay tiempo ni distancia que los ojos no van a separar ¡Gracias! ¡Gracias! Este intermedio tiene una ligadura aquí Si no es que esto se hace con esta mano, hay unos que utilizan esta técnica para temblar el acordeón En cambio nosotros, como utilizamos los bajos Toda la fuerza sobre la mano Y también puede hacer lo mismo acá para que se tiembre más el acordeón Cerro aquí ¿Será que...? ¿Será que...? ¿Será que...? ¿Será que...? ¿Será que...? ¿Será que...? Cierro... Abro... Cierro aquí... ¿Será que...? ¿Será que...? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!